Muy buenas a todos, soy Rusit y os traigo el capítulo número 23, 22, no sé por qué ha habido un cruce de cables, no sé si en esta serie o en la de Forza Horizon 2, en la que se me iba la pinza con el tema de los números, pues sea cual sea, es el siguiente al anterior, punto. Y bueno, pues estamos aquí en Forza Horizon 3, en la expansión de Hot Wheels, ya sabéis, haciendo los campeonatos, que nos quedan unos cuantos, y estamos con el Hangen-Hensten, este coche que tiene un nombre bastante raruncio, y no sé dónde me quedé. Nos quedamos que teníamos que venir aquí. Vale, pues nada, pues así. Que sí, que sí, que voy, que voy, que voy, yepa. Y este coche corre mil de mil. Es de los primeros que utilicen en Forza Horizon 3. Espera, 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 voy a hacer una cosa, 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 que aquí he frenado, pero es que, ¿veis ese salto? ¿Veis ese salto ahí al fondo? Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Creo que voy a hacer las... Las tres. Sí, sí. Sí, 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 ¿no? Sí, claro, claro que sí. Madre mía, tú, ¿dónde me estoy metiendo? Vale, ahí, carretera, ya. Espera. Por aquí dice que hay un... ¿Hay un cartelico? Pero, mira, ahí. Que ahí... Aquí se encuentran muy pocos carteles porque están todos, son 25, y están la mayoría, están fuera del... Del escenario. Vale, venga, haz ahí un recado. Uh, me da a mí que... Hemos hecho buen negocio, ¿eh? Porque esta es la carrera. Vale, a ver que me acuerde yo. Creo que esta es la última. O la primera, o... Yo qué sé cuál, ¿eh? No lo sé, no lo sé porque... No lo sé. A ver... Bueno, me he quedado aquí atascado, a ver que me ha dado medio millón de ruedas, medio millón de dólares en ruedas. ¡Hola, hola, 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 hola! Todos volando. ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Todos volando ahí a saco. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Wow, 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 wow Que me voy Me abierto Vale, es que este coche es una barbaridad corriendo, ¿eh? Bueno, corriendo pero no frenando, ¿eh? Bueno, encima me queda que atascado A por el Mercedes, a por el Mercedes, bueno Bueno, 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 espera, espera, espérate tú Que aquí, aquí no lo vamos a pasar bien, ¿eh? Ostras, que me voy Oh, cómo, cómo ha pasado las curvas ese ahí, ¿no? Ha ido volando, pero muy rápido Oh, adiós, oh, el de Mercedes Uy, casi le he hecho fuera de la carretera Esto va muy rápido, pero que muy rápido No voy a ir tan rápido porque si no me la pego Me salgo del circuito Ya estoy escuchando a muchos decir Joder, qué mal conduce, qué mal no sé qué Ah, veníos vosotros aquí A echar unas carreritas Y me diréis qué tal Aquí es donde antes ha habido Todos los tortazos del mundo mundial Que por cierto, el primero ¿Dónde está? ¡Wow, chaval! La ventaja que nos saca Bueno, le he alcanzado ahí Ahora le vamos a dar un poquito De amor Sabéis, ¿no? Lo que os digo Que yo iba en línea recta Y estas cosas pasan solas Pero ya está Solucionado Te tengo Ven aquí Ay, 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 ay Que me voy Me he abierto Uy, me he puesto primero, ¿eh? Uy, 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 uy Queda todavía una vuelta, chaval Qué estrés Qué vuelo Qué vuelo A ver, vamos a ver con la Vale, ya está Ahí, colocado Si te voy a adelantar ahora Si te voy a adelantar ahora Si lo sabes ¿Sabes que te voy a adelantar ahora? Mira, 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 mira Buah, chaval, que me cobo la esta Dios creo las rectas para este coche O sea, es increíble Lo que corre Mira que el Bugatti corre Pero este es que Es que tiene Para mí Es uno de los mejores coches del juego Tiene de todo O sea, tiene agarre Velocidad De todo, de todo Bueno, a ver Bueno, bueno Ahí he estado frenando Para que no Me hiciese pupa Buah, buah, chaval Qué hostia El también va fino Del coche destrozado Ostras, que me voy Es que hay que frenar En todas las curvas Sean como sean Vale, entrada a meta Bueno, si escucháis Un pequeño sonido Como de viento Es que es el ventilador Porque ya sabéis Que en España Está haciendo Muchísimo calor Muchísimo calor Muchísimo, muchísimo Muchísimo Bueno, vamos a ver Cómo íbamos El campeonato Pues ganando Ganando Le sacábamos 6 puntos Al segundo En el anterior Creo 6 puntos O un poquito más Vale Pues Estupendo A ver si nos toca dinero Prefiero ahora dinero Más que los coches Porque os prometí En su día El McLaren P1 Y me gasté el dinero A hacer tonterías Y al final Nada Al final Nay de nay Mira Pues vamos a volverlo a hacer Pero con otro tipo De coches Esta carrera Porque veis que tiene Tiene un campeonato También Aquí Vale Coches deportivos Son solo Dos carreras Vamos a ver Vamos a ver Que aquí Aquí sí que hay Aquí sí que puede haber Chicha Aquí sí que puede haber Chicha Vamos a ordenar Por clase Tío El Porsche En serio En serio En serio Me lo estás diciendo En serio O sea Vamos a hacer un corte Y ahora volvemos Bueno Bueno Ya me he vuelto Ya me he vuelto Diréis ¿Qué has hecho Rusi? ¿Qué has hecho? Pues mira Estaba hasta las pelotas De Si me permitís la palabra De De que los porches No pudieran utilizarlos No Entonces Pues Me he comprado El este He visto que está Más barato Y Claro Y aquí le tenemos Este Porsche Que es la caña De España Y que Vamos a jugar aquí Con Con eso Con Con alegría No Hay otro Paquete de coches Que no tengo Que ya veremos Si lo utilizo o no Han sido Creo que son Siete euros Un euro por coche Es No No soy partidario Pero luego pico Es que Y encima Con fuerza Horizon Es que Me he debido gastar Un pasto y sal En sus historias Y Y bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Si un juego Te gusta Es la moda Que hay ahora Y yo creo Que no va a desaparecer Ya nunca Y eso Fallito Al final Me ha dado La pájara Y he dicho Pues venga Para adelante Hay porches Pues ya tenemos Los porches Que son siete Ocho coches Siete coches Creo Ya estamos Los porches Los porches Que molan Un huevo ¿Sabes? Va un poquito Más lento Que el otro Pero no vamos A ir mal De velocidad Vamos a tener Casi Bueno Iba a decir Casi los mismos Piñazos No El coche Está como De serie Como viene De serie Y este juego Va a ser precioso A 4K En Xbox One X Espero poder grabar Algo a 4K De este Forza Horizon Sería Vamos Sería La bomba Hay gente Que empieza a hacer Ahí X Uy X Empieza a hacer ahí S Vaya piñazo Vaya piñazo Más tonto Que me he dado A ver Mola porque Esta carrera Está siendo Muy Cariñosa Están muy pegados Todos Bueno Hasta que yo Haga La mierda Esta que hago Siempre Soy el único Que la hace No me gusta Que la máquina No haga este atajo Bueno La máquina No hace ese atajo Por eso No lo hace Por lo que Acabáis de ver Me la he jugado Y es lo que tiene Riesgo Si no Si no juegas No ganas Pero bueno Vamos a ver Si remontamos Que lo veo Difícil Cabe 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 Ahí, 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 vamos, 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 vamos. Ahí estamos. Vamos a ir remontando. No, no, tío, joder. Aquí por dentro, que voy a la fuera, hombre. Joder, tío, que pegaos, es que madre mía, que pesaos. A la primero. Se ha ido a cuenta, ¿no? El atajo. Y ahora lo que vamos a hacer, cuando tenemos esta carrera, que vosotros creáis que no, vamos a ir a ponerle un vinilo al coche y a tunearlo ahí bien. Para mí esta velocidad no es la que mola. Eh, ya estamos. Vamos. Mira, por dentro. Toma, por dentro. No, 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 no. Madre mía. A ver. Voy a ir apurando. Bueno. Bueno, que sepáis que me he gastado el partner de este mes en... En el DLC. Ahora que me acuerdo. Estoy pensando yo, digo, ¿cuánto ha sido? Pues lo que gano cada mes, casi. Joder, macho, voy a quedar segundo, eh. Por dentro es guay. No, 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 no. Hay que echarle más para atrás. Ah, me la he jugado demasiado. Yo creía que... Aquí pegamos un frenazo así y ala, para dentro. Muy bien, gracias porque se actualiza el Skype en la Xbox One. Muy bien. Me parece estupendo. Pero no me importa, quitarme el mensaje ya, por favor. Ahora, gracias. Pues he ganado la carrera. Muy dignamente. Ahí poco a poco. No ha estado mal. Con el Porsche Cayman GT4. Que le vamos a hacer ahora algunos cambios. Uy, el BMW se... Es la caña. Creo que también participó en Le Mans. Uh, 200.000. Puah, 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 puh, 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 puh. A ver si terminamos las dos series de Forza antes de que salga Forza Motorsport 7. Porque si no, va a ser un locurote. Y no, no, no. Lo que quiero es venirme hasta aquí. Vamos a darle un tuning al coche. Un tuning y un... Un algo así chulo. Lo que vamos a hacer. Como brilla, eh. Todo el día de fiesta. Todo el día de fiesta. Por eso se llama festival. Todo el día de fiesta. Vamos a ver. Bueno, mira, ya que estamos aquí... Vale, este es el que me falta. Vale. Este es el que me falta. Que me jode porque tiene el Ferrari F50 GT. Pero bueno, para que veáis un poquito... Los... Los porches... Los porches que hay. Que si podemos... Si podemos, con todos estos... Los... Los vamos a... Vamos a jugar con ellos. A ver, mejoras. Mejora automática. No quiero... Rollos raros. No voy a cambiarle el motor. Ni el par. Ni hostias de esas. Vamos a... A ponerle guapo. A lo mejor le pongo unos alerónaco. Y unos... Así en plan... Too fast, too furious. Rápido y furioso. Y vamos allá. A ver. El alerón delantera. Paso. Y el alerón trasero. Y el alerón trasero. El alerón trasero se lo voy a dejar. Vale. Está la configuración. Vale. Y ahora vamos a ponerle un vinilaco. Y vamos a probarlo en la siguiente carrera. Se va a alargar un poquito el gameplay. No quería. Porque no tengo mucho tiempo para grabar. Si veis que algún día se suben vídeos raramente. Es porque... No. No hay. No tengo tiempo. No tengo tiempo para... En este momento no puedo verificar. Anda. Tócate los webs. Psss. Por eso antes no me ha ofrecido lo de... Lo de... Ostras tú. Esto está... Esto está un poco lejos, ¿no? Esto está un poquito lejos. Por eso antes no me ha ofrecido... El tema de... De cambiar de vinilo. Parece ser que... Hay algún problema con los servidores. Pero bueno. Ya. Ya. Ya haremos lo que tengamos que hacer. He venido aquí. Así. Haciéndolo rápido. Para que... Para que como... Llegamos 26 minutos. No se vaya los 40 minutos el gameplay. Sé que a muchos os gusta. Y a otros muchos no. Entonces quiero tenerlo... Un poco nivelado la cosa, ¿no? No quiero que... Que esto sea... Costumbre. Por eso... Madre mía. Pues... Por eso muchos de los coches vienen... Están sin vinilo. Vamos, 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 vamos. Esto... Esto ya... Esto ya... Esto ya tira guay. Pero es raro. Porque... Porque los drivatares si están. Bueno, va a ser muy fácil. Esta carrera ya la habéis visto, ¿no? Ostras, frena, frena, frena. Que bien le han venido los frenos nuevos al coche, ¿eh? ¡Ve 對 subir! Eh, jeeh. ¡VeBybee! ¡Oloce Followdown! ¡Quélingüe! y creía que les iba a sacar mucha ventaja pero no es así, aquí es donde le saco toda la ventaja aquí, aquí, ya veréis mira, bueno, ya no se ven ni en el mapa y le da un poquito, está haciendo una conducción limpia como estáis viendo solo me da el rocecito ese última vuelta vamos a apurar un poquito más, a ver si podemos vamos a ponernos más así ah apurando apurando y bueno, victoria, una victoria muy fácil y bueno, pues vamos a dejar aquí el capítulo número 23 de Forza Horizon 3 en la expansión de Hot Wheels ya habéis visto la locura de mis porches y mis historias y mis cosas y bueno, pues ya sabéis, si queréis que siga la serie, apoyarla darle un like, compartir el vídeo por favor suscribiros al canal, decíoselo a vuestros amigos y a vuestras amigas, también a todo el mundo y si queréis, si os gustan los juegos japoneses las cosas sobre Japón y tal tenéis mi canal secundario JapanRushit en la caja de comentarios y tal, al igual que mis redes sociales Twitter de Instagram y poco más muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.